...Escuchan la música... ...y se les van los pies... ...en vez de gorra llevan boina porque es el rap de losabuelos.net. Otra cosa a lo mejor no, pero el ritmo, la música y todo eso no se me da mal, ¿no? No importa si necesitan la chuleta para pedir al resto que se sume a los cursos de internet del Ayuntamiento de Viladecans. En mi casa hay tres ordenadores... ...lo que pasa que a veces a mí no me lo dejan mucho. ¿A internet? Oye, esto de internet. ¿Y quiénes son los mejores profesores? Unos emocionadísimos nietos que esta vez han estudiado. Bienvenidos a este cambio, hasta Nueva Era. ¿Esto es lo que te veras? Sí, bueno, esto es lo único porque lo te veras. Mi abuela que se llama María y tendré bastante trabajo. Y entre los que ya van a clase... Está tonto. ...hay alumnos avanzados. Si tiene alguna cuenta en la caja. Al médico pide visita... ¿Qué guapo eres? Han descubierto el Skype... ¿Quién está viendo usted? Pues a mi nieto. Y hasta los encantos del Facebook. A buscar amigos. Ya tengo mucho, ¿eh? Lo primero que colgarán en la red lo tienen claro, su propio videoclip.